¿Sabías que Astrea Health tiene el único equipo de neurocirujanos en el Lower Valley? Los pacientes ya no necesitan viajar largas distancias para recibir el cuidado de la columna vertebral que necesitan. Los pacientes con tumores espinales, estenosis, enfermedades herniadas o degenerativas del disco, trauma de la columna, fracturas o lesión de la médula espinal pueden ser atendidos por un neurocirujano de Astrea en Procep, Sonicide o Scylla. Solicite a su proveedor de atención primaria una referencia a uno de nuestros neurocirujanos. Astrea Health. Atención médica rural excepcional. Cerca de casa.